En este proyecto lo que hemos hecho principalmente ha sido desarrollar los algoritmos de control de la aeronave eumiles concept integrity y estos algoritmos son los que permiten dar estabilidad a la aeronave y hacerla controlable por el piloto y para ello lo que hemos hecho ha sido implementarlos a nivel bueno primeramente diseñarlos de posteriormente implementarlos a nivel software y también los hemos validado primeramente en simulación posteriormente en un prototipo de pequeña escala y ya por último lo que hemos hecho ha sido poder probarlos ya en vuelo con la aeronave real